Y ahora quiero recordar que va a tener lugar en Madrid esa manifestación, la propuesta del Partido Popular donde Aznar y Rajoy van a participar en esta manifestación contra la amnistía que como le decía al inicio del programa cambia de sede aunque en un primer momento se iba a realizar en la Plaza de España finalmente se va a celebrar en la avenida de Felipe II y quería sondear la opinión de Almudena Negro y de Ana Ruiz sobre este cambio de lugar porque yo estoy muy chafada, tengo que compartirlo con los oyentes, con los telespectadores estoy muy chafada con este cambio de ubicación porque toda la ilusión a mí me la han tirado por tierra esta mañana pero no sé qué análisis hacia Almudena y Ana Bueno, lo primero quiero hacer un llamamiento, un llamamiento a todo el mundo a todo el que está en contra de la amnistía, que está en contra de que el partido sanchista llega a un acuerdo con el que se metió en un maletero y se piró a Waterloo porque es un delincuente todo el que esté en contra que acuda o bien el día 24 a la Plaza de Felipe II o bien el 8 de octubre a la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana porque nos lo estamos jugando, porque es el momento de la unión de buscar lo que nos une y no lo que nos separa y defender la constitución y los valores de la transición la concordia y la unión y con respecto al cambio de emplazamiento yo he preguntado hoy por qué se había producido el cambio de emplazamiento y me han explicado que es una cuestión de que tiene mayor aforo la plaza de Felipe II más que la plaza de España Sí, más que la plaza de España, tiene mayor seguridad, es más posible garantizar la seguridad y además en un momento en que eso se desborda, porque lo que se prevé es que se desborde si tú lo haces en plaza de España colapsas absolutamente todo Madrid si tú lo haces precisamente en la plaza de Felipe II, además el Partido Popular tiene experiencia en hacer actos, no pasa absolutamente nada y puedes colapsar perfectamente es decir, lo han estado pensando y el cambio de ubicación no ha sido por capricho Te lo quería contar porque te he estado oyendo antes y digo, ay, que le voy a dar la alegría de la noche No, no, pero estoy segura de que eso obedece a un criterio, naturalmente pero... Tiene más aforo Tiene más aforo que la plaza de España No sé, me parecía que había determinadas arterias que podrían alojar a más personas pero bueno, si el Partido Popular lo ha estudiado pues quién soy yo, verdad, para discutir tal cosa pero sí que voy a discutir que ni la plaza de España Tú a Colón Ni muchísimo menos la plaza de Felipe II que de verdad, a mí me parece una ridiculez, pero quién soy yo, verdad para contravenir estas decisiones del Partido Popular No, naturalmente, yo propongo la plaza de Colón Yo, personalmente Yo en todo caso, ¿sabes lo que propongo? Ir Ir Esto por supuesto Que no se quede nadie en casa Esto por supuesto Que nadie se quede en casa Esto por supuesto Pero sea de izquierdas o derechas porque aquí nos la estamos jugando todos Bueno, y en este caso le tengo que dar la razón a Almudena La plaza de España hubiese sido muy difícil porque es muy pequeña Hay parques, árboles Hubiese sido tremendamente difícil Y luego una entrada a Madrid que desde la A5 que sería muy complicada para todos los que vengan del sur de Madrid La plaza de Felipe II pues tiene otras dimensiones no entra con ninguna arteria principal Pero sobre todo yo creo que lo que está intentando el Partido Popular es que no se retransmita otra vez la foto de Colón Que es muy... O sea, es una estrategia de partido Me parece muy... Bueno, pero ¿vamos o no vamos? ¿Qué es lo importante? Yo iré al día 8 de octubre a Barcelona Me voy contigo Perfecto Esto, nos vamos a Barcelona Que vean lo de la Unión Almudena y yo a la manifestación de Sociedad Civil Catalana que es una manifestación en este caso no es un acto de partido y les invito a todos ustedes a que vayan preparando ese billete de autobús Pero Madrid tampoco está mal que hay que pelear como sea y con quien sea Bueno, pero pueden ir a Barcelona y es una manifestación desde la Sociedad Civil y para la Sociedad Civil Quiere decir que son para todos los ciudadanos de toda España y con una transversalidad política sean del partido que sea Oye, la de Madrid también es para todo el que quiera asistir solo faltaba De hecho se están sumando asociaciones de la sociedad civil Ya hoy, por ejemplo, el neo se ha sumado Abierto, abierto Si es abierto Alguien lo ha convocado Pero es que lo ha convocado el Partido Popular Pero eso no quiere decir que no sea abierto Yo tengo una cosa Si esto lo hubiese convocado Me hubiese encantado Juan Lobato pero no le veo haciéndolo Yo hubiese asistido igual Porque de verdad ya está bien en este país que siempre estemos pensando en el quién y no el qué Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video